Volverá en la sombra, tu día de antiguo, y con otra sombra, quiero ver el recuerdo de la batalla, tu día de antiguo, volverá en la sombra, tu día de antiguo, y con otra 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 sombra, tu día de antiguo, tu día de antiguo, y con otra sombra, 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 tu día Me volverán las sombras 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 Me volverán las sombras